Hola, les voy a platicar sobre un perdón que nos aprobaron el día de ayer para el señor Víctor. Esta firma de abogados nos contrató para nosotros poder elaborar este perdón y pues nosotros nos comunicamos con el cliente, les pedimos información, construimos una lista de documentos y pensamos en la estrategia antes que nada y el cliente nos entregó los documentos, preparamos las cartas, el índice, el reporte de gastos, todo lo necesario para preparar este perdón. Este perdón nos contrataron en julio, el día 9 de julio Inmigración lo recibió, enviamos un expedite un poco después, el expedite no se aprobó, como les digo a mis clientes siempre la posibilidad no es muy buena porque Inmigración de verdad ahorita se están poniendo muy estrictos, especialmente USCIS y también el consulado se están poniendo muy estrictos en quienes aprueban para estos expedites. Como quiera que sea, hay que intentarlo. En este caso, desafortunadamente no se aprobó, pero seguimos esperando. Lo aprobaron el día 28 de octubre, el perdón, y les voy a decir en qué nos enfocamos. Bueno, ellos, los dos tienen más de 60 años de edad. Esto fue algo que explicamos. La edad de ellos, la edad de la señora, señora es americana, vive en Estados Unidos, no habla español, nunca ha vivido en otro país que no sea Estados Unidos. Así que explicamos eso, que ella tendría una barrera de lenguaje si ella se muda a El Salvador con su esposo. También ella tiene condiciones médicas no muy severas, pero sí existen, así que platicamos un poco de eso e incluimos evidencia. También ella recibe beneficios, trabaja por una compañía muy grande, recibe beneficios del trabajo como médico, contribuciones, cosas así. También ella está comprando una casa y aún tiene una deuda de más de 200 mil dólares. También tiene otras deudas que es un total de más o menos 240 mil dólares que tiene ella. Así que no es fácil dejar sus deudas aquí y irse a vivir a El Salvador, donde allá la gente no gana igual que aquí. Especialmente tener una deuda así, ir a El Salvador y tratar de pagarla con el tipo de dinero que se gana allá, pues sería imposible casi lograr pagar 240 mil dólares y ella ya tiene sus 62 años. También lo explicamos, ella tiene lazos de familia, tiene un hermano también, un hermano especial que ella lo tiene que apoyar para todo, llevarlo al doctor, cuidarlo. Ella es un hermano grande, pero aún depende de ella. No tiene madre ni padre y depende de la hermana. Sometimos evidencia donde comprueba que ella está a cargo de esta persona. También tiene el aplicante en El Salvador, tiene mucho apoyo aquí en Estados Unidos porque él vivió aquí en un momento. Es por eso que le pidieron el perdón, por presencia ilegal. Aquí trabajó con varias personas. Entonces, estas personas escribieron muy buenas referencias acerca de él. Y también unas personas también dijeron, yo le doy trabajo a él en cuanto él entra a Estados Unidos porque él es buen carpintero, buen plomero, cosas así. O sea, son cartas de oferta las que incluimos. Básicamente, bueno, platicamos sobre la delincuencia en El Salvador. Platicamos acerca del retiro de la señora también. Es muy importante ella poder estar en su trabajo en Estados Unidos y ahorrar para su retiro que viene pronto a los 65 años. Así que no es factible, no es, no suena razonable de que ella deje su, todo aquí, su casa, sus deudas, su trabajo, a los 62 años de edad. Entonces, todo eso se explicó con el perdón. Y recuerde, todo lo que usted explica en su carta debe de incluir evidencia que lo respalde. ¿Ok? Bueno, pues era todo lo que yo quería compartirles. Recuerden, aquí somos un equipo, aquí trabaja Carolina, Emily, Lisbeth, Fabiola, Darío, Rocío, Claudia. Tenemos varias personas que nos ayudan a lograr estos perdones, elaborarlos bien. Cada quien tiene su trabajo específico. Por eso es que tratamos de que todos nuestros perdones se vayan al mes, siempre y cuando el cliente nos entregue todos los documentos que necesitamos. Somos muy detallistas aquí, de verdad. Tomamos nuestro tiempo en pensar en la estrategia, empezar a pensar en qué otros documentos hay que agregar para fortalecer este perdón. No es algo que lo hacemos rápido y vámonos. Ya se lo enviamos al abogado y que firme y que se vaya. No, es un trabajo de verdad, pero nosotros con gusto y es algo que nos encanta hacer estos perdones. Bueno, gracias. Era todo lo que les quería compartir. Gracias y hasta la próxima.